hola amigos bienvenidos a imastiche mi nombre es inma y este es un canal dedicado al punto de cruz quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores seáis todos bienvenidos dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo recordaros que suscribirte es gratis no cuesta nada este no es un canal para miembros privados ni nada aquí todo todo el contenido está disponible para todos puedes ver todos los vídeos de forma totalmente gratuita y bueno pues con el fin y la finalidad de entretener divertir y acompañar durante nuestro bordado bien hoy tenemos una colaboración con fan sales esta tienda a mí me ha gustado mucho tiene unos precios muy competitivos y vengo con unos kits y unos productos que yo creo que os van a gustar mucho aquí tengo que reconocer que no me he salido de la zona de confort que me he quedado en joy sunday y sin más dilación vamos a ver cómo venía el paquete bien el paquete viene en una bolsa así cerrada por supuesto yo la he abierto porque ya he estado bordando en uno de los kits lo reconozco no he podido resistirme y era unos kits que yo tenía muchísimas ganas de tener y ahora os contaré un poquito pues todo vamos a sacar los productos todo esto que veis aquí ha sido para lo que me ha dado el presupuesto que tan generosamente me ha ofrecido fan sales y yo poder mostraros pues mostraros sus productos vamos a ir viendo primero estos así pequeñitos y terminamos con los kits y sobre todo con uno de ellos que es el en el que estado guardando y en este tipo de vídeos no os hablo mucho así como de la tienda porque a mí yo creo que es mejor que uno pues vaya biche mire investigue y se divierta pues viendo todo lo que ofrece la tienda pero ya digo que a mí está esta tienda me ha gustado muchísimo son muy serios ha llegado súper rápido todo y la verdad es que ya digo que ha sido un un gustazo trabajar con ellos ha sido todo muy muy bien no y además tiene una variedad y una cantidad de productos impresionantes además lo tienen todo como muy ordenadito tenemos pintura de diamante también te hacen fotos personalizadas por si tú quieres que un 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 esquema te lo pongan en punto de cruz un esquema de perdón una foto de la pasen a punto de cruz también lo hacen tienen por supuesto punto punto de cruz en fin que tienen montonazo de posibilidades y y siempre llegando nuevos productos y lo mejor pues eso es después de pasar una tarde súper entretenida además porque los precios son muy muy competitivos tú puedes hacer disfrutar de tu hobby o si te gusta el punto de cruz el punto diamante o cualquier otra manualidad que te ofrece la tienda pues puedes disfrutar tranquilamente y por un precio muy muy económico no bueno pues como tienen también accesorios que nos pueden servir pues yo pedí los huesitos así de de colores 2.55 son 100 huesitos después esta cinta no se estaba a un euro o una cosa así que yo he visto que pues que te lo pones en el dedo nunca lo he utilizado pero lo voy a abrir aquí con vosotros la verdad es que me intriga porque esto parece que es eso como para proteger proteger al dedo no porque es verdad que esto muchas veces sufre pero yo no sé hasta qué punto esto puede ser cómodo o no no si es como una pegatina es como es elástico y que te lo pones así y se queda pegado la verdad que no sé muy bien cómo va esto ah pues sí 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 se queda así pegado a qué gracioso y te protege el dedo bueno pues eso es una cosilla que yo quería probar a ver qué es lo que era esto y pues como soy una foroza de las tijeritas estas estaban estas tijeritas estaban a un euro veinticinco me llamaron la atención así pequeñinas y y quería yo voy a abrirlas aquí y estaban un poco curvadas hacia arriba que yo no tenía ninguna así curvada hacia arriba ahora imagino no sé yo me cortar cortan ahora lo que es abrir y cerrar sí que cuesta un poquillo pero bueno si te vas de viaje y no quieres llevarte las tijeras buenas por si te las requisan o lo que sea oye pues nos puede servir para cortar perfectamente son muy monas y esto es lo lo primero que os quería mostrar después en cuanto en cuanto en cuanto en cuanto a los kits pues yo he pedido la serie de cuatro puertas que son las cuatro estaciones entonces yo pues he empezado a bordar lo que es el invierno pero este sería lo que es la puerta de otoño que pasa yo esto lo he visto vamos a sacarlo para que veáis bien la foto a mí estas puertas es que las he visto que hay compañeras que estaban bordando pero cuál era la pega la estaban bordando en blanco vale entonces yo en blanco como que no quería no quería bordarlas y las estuve buscando que estuvieran en impreso y las encontré en fans sales las encontré en en kit impreso mmm son unas puertas que incluso siendo en kit impreso son complicadas o sea que yo no no quería afrontar este tipo este proyecto ya digo que las puertas me gustaban mucho pero no las quería afrontar sin que estuviera o sea en una tela en blanco la verdad tengo que decir que viene con una calidad excepcional el punto lineal viene perfecto aquí en este este es el esquema que de hecho yo bueno después comentaré más cosas en el que estoy bordando pero veis que está el punto lineal todo perfectamente aquí está el punto completo vemos que este tiene 33 colores de tiene porque estos tienen tanto punto completo medio punto nudo francés y punto lineal o sea tienen de todo y aquí en nuestro esquema se va a ver perfectamente no son cuadros muy muy grandes estos miden ehh bueno aquí lo encontramos impreso que nos va a facilitar muchísimo la labor por favor aquí la peculiaridad que tiene cuesta un poco más de ver primero porque es un aida 14 vale es un aida 14 que vamos a bordar a dos hebras tanto el punto completo como el punto el medio punto el punto lineal yo siempre lo hago a una hebra ehh una cosa que os quería comentar que en el caso del medio punto ehh pues te viene el símbolo así como con dos como con dos cuadritos entonces os lo voy a acercar cuando tú estás bordando te hablo de todo esto de toda esta parte de por aquí los medios punto van por aquí por la parte de fuera pues ahí cuesta un poquito ver cuál es el medio punto ehh lo que es el ehh el impreso hay partes que se ven muy bien llevan muchísimo punto lineal ehh pero hay partes en lo que es el medio punto y tal que tienes que apoyarte un poco en el en el en el esquema pero tengo mi esquema y ya digo que me va a facilitar yo sobre todo lo que veo que me va a facilitar muchísimo y me está facilitando muchísimo el bordar el el la puerta sin demasiadas complicaciones lo que estoy viendo es por ejemplo que aquí los hilos estos son los colores ehh vienen en un cartón diferente al del invierno por ejemplo este cartón no es el mismo que vamos a ver en el en el del invierno esto me gusta a mí un poco menos porque como veis no viene con el nudito ni la corbatita ni nada este me gusta menos pero pero bueno ya ya veré como me las apaño y viene aquí que tiene hasta 37 colores porque porque tiene hasta 37 es cuando porque probablemente aquí claro el punto lineal porque pues porque hay medios puntos o sea hay colores que son solo medio punto y hay colores que son solo punto lineal y estos son los colores que que tiene como viene poquito poquito hilo la verdad es que esto no es un cuadro muy grande sí que es verdad que a mí me ha dado la impresión con el del invierno que viene un poquito como muy justito el tema de hilo eh viene justito pues vemos aquí que tiene estos azules los naranjas que hemos visto aquí en nuestra puerta con sus azules sus naranjas los grises y estos son pues los colores que que tiene no me detengo más en lo que es el otoño y vamos a ver el invierno que sí que es bueno el que yo he empezado es este que es la puerta del del invierno la vamos a sacar y vamos a ver lo que tiene a ver yo porque estamos en invierno pues cogí la la porque es la puerta del del invierno me está ruso yo veo que es un kit ya sea aunque digo un esquema difícil yo no lo veo o sea incluso lo veo difícil con el punto o sea con el kit impreso es un diseño muy bonito y y esto es lo que yo he estado bordando como veis aquí veis lo que es la la puerta esta parte del centro yo empecé por la parte del centro y os lo voy a acercar porque lo que es el punto lineal ya digo es muy complejo porque es un punto lineal como veis a ver yo os quería mostrar veis ahí lo que es el punto lineal pues son muchas pequeñas puntaditas y esto que hacen aquí como las bolas redondas y tal tened en cuenta que estamos en os comento lo que a ver me está resultando complicado que estamos en una tela a ida no podemos olvidar que estamos en una tela a ida y entonces hay momentos en los que tú tienes que pinchar en un punto que no es uno de los de los cuatro cuadraditos que veis aquí sino que te es en un punto intermedio entonces pues ahí tienes que pinchar muy bien y la verdad que es bastante lento y tiene muchísimo punto lineal que que ya digo que es lo que me está resultando un poco más difícil y por supuesto hay que hacerlo con con el esquema pero lo que es el conjunto lo voy dejando por aquí para que lo veáis es un diseño que me está gustando muchísimo muchísimo los colores esto está sin planchar si estuviera planchadito se vería un poco mejor o sea yo empecé lo que es esta parte así del medio lo quería no está terminado del todo el punto lineal el punto lineal de la guirnala está un poco arrugadito porque como bien sabéis yo bordo a mano y entonces pues ya digo que yo estas puertas sí que estuve mucho tiempo detrás de ellas pero las buscaba que estuvieran impresas y no en todas las tiendas pues se pueden encontrar entonces pues si os gustan las puertas yo os animo a que bueno por supuesto abajo en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a las puertas pues si es un esquema que os gusta y no os atrevéis a hacerlos así de cero o sea en blanco pues lo tenéis impreso que os puede facilitar bastante lo que es el trabajo ya digo que qué es lo que me está costando a mí más trabajo pues ver qué parte es la del punto lineal medio punto porque lleva estos estos los símbolos van así en una ida 14 pues cuesta mucho trabajo ver los dos los dos puntitos pero bueno en cierto modo no es tan complicado porque sabemos visto el esquema que todo el medio punto va lo que es la parte está esto todo lo que es aquí alrededor de de la puerta donde suelen ir los medios puntos qué más hay un pequeño problemilla lo que es toda esta parte de aquí arriba va lo que es el dibujo impreso perfectamente situado en cada cuadradito pero cuando por aquí abajo esta parte de aquí pues hay un pequeño fallo y cada símbolo no coincide exactamente con cada cuadradito entonces yo pues me he estado apoyando en por la parte de aquí en medio digo está este pequeño ese pequeño fallo de impresión y yo estoy apoyando en lo que es el esquema que nos quedando se ve perfectamente el esquema está perfectamente y se ve todo muy bien pero a pesar de ese pequeño fallo de ese pequeño fallito que he encontrado por la parte de aquí en medio y tal ya digo que prefiero mil veces que esté impresa a que fuera en blanco porque ya digo que a pesar de que está impresa es un cuadro con muchos cambios de color de para que tenga este aspecto que veis aquí no entonces el resultado no se ve definitivamente porque ya digo que aquí falta todo una labor de punto lineal importante que sí que es verdad que me estaba costando mucho porque aquí hay mucho mucho hilo por aquí en medio de cambio de color y tal con lo cual estaba ya como muy gordo entonces sí que me cuesta pinchar la aguja y el otro día lo tuve que dejar porque ya me dolía mucho mucho lo que es el dedo y entonces pues la verdad que que ya digo que lo dejé y el siguiente pues cogí un proyecto pues que no tenía nada que ver con una ida era una lugana ida era un gustazo porque fluía mucho mejor la aguja pero ya digo que este tipo de proyectos que me gustan muchísimo y no pude evitar ponerme a a abordar en él pues ha sido un un alivio poder encontrarlo y estoy muy contenta haberlos encontrado estas cuatro puertas pues impresas que ya digo que las estuve buscando expresamente los colores pues los colores como veis este cartoncito este cartoncito es diferente al que vimos antes este tiene 34 colores como podéis ver aquí de 34 colores en general son colores como muy vivos hay mucho amarillo hay hay rojos hay azules es un a pesar de que es el invierno pero como podéis ver aquí pues es muy alegre no es un cuadro para nada serio o oscuro o triste sino que fijaos que por ejemplo pues yo digo es que tiene toda una gama de color porque tiene lo que es el este ciervo en azul y el árbol por ejemplo este árbol pues tiene muchísimo punto lineal ahí donde lo veis tiene mucho punto lineal pero punto lineal que no es no es por ejemplo como la puerta que va como unas líneas rectas sino que es un punto lineal como muy disperso muy igual que aquí en la guirnalda que no lleva así como un patrón fijo y yo digo que en ese sentido es un poco complejo pero me imagino que después es lo que le da ese resultado espectacular no porque yo las he visto bordada son unas puertas que quedan absolutamente divinas bueno vamos a hablar del verano yo estoy aquí enseñándolo sin ningún orden así ni concierto podéis ver pues esta puerta como las hojas así como quemaditas por si se quita ya por por el calor del verano y la verdad es que tiene un me gusta mucho así esta parte del suelo así resquebrajado y y está súper chulo aquí tenemos el esquema lo que es el esquema el esquema pues viene perfectamente podemos ver todo el seguimiento de nuestro punto lineal esas macetas me encantan pues aquí estas dos macetas que cuando queden bordadas aquí la foto seguro que no le hace justicia a estas macetas cuando estén totalmente bordadas y aquí tenemos lo que es la puerta con todo ese trabajo de punto lineal que yo digo que es que aquí lleva el trabajo de punto lineal es súper importante y como veis va haciendo así aquí ondulaciones que luego será un quebradero de cabeza para bordar esto en la ida 14 pero bueno será un quebradero de cabeza y nos dejaremos algún que otro dedo por ahí porque cuesta trabajillo pinchar y pinchar y pinchar ahí continuamente esto por aquí lo que es la tela y los hilos aquí tenemos nuestra tela perfectamente impresa que nos va a facilitar muchísimo la labor y aquí los hilos pues vienen del estilo de lo que es el el del otoño a mí me encanta hacer esto con los hilos porque así se ve perfectamente el brillo que tienen como veis son tonos mucho más apagados y que llama la atención en el caso del invierno que sea tan vibrante pero en el verano pues se nos ha quemado todo un poco y es todo así como muy apagado muy ocre como bien vemos aquí la puerta es amarillita pero no es amarillo vibrante que hemos visto en el invierno que me parece un tratamiento de color muy original para lo que es el lo que es el invierno y ya digo este sería lo que es el verano no os he dicho el precio que tienen estas puertas pero salen muy bien de precio salen muy muy bien de precio salen a pues hay tres que salen a 3,95 y no recuerdo cuál es la que hay una que sale a 4,05 sale muy bien de precio ya digo porque es un cuadro que os va a dar un montonazo de entretenimiento pero muchísimo con un tamaño razonable tamaño razonable y que os va a encantar o sea va a proporcionar un montón de horas de eso por poco precio un montón de horas de entretenimiento y vais a tener un resultado fenomenal sí que vuelvo a repetir en este tipo de forma de tener los hilos no me hace mucha gracia pero bueno podemos irnos a nuestros organizadores y podemos pasarlos a un organizador que nos va a resultar más cómodo y más práctico con nuestra corbatita y por último vamos a ver lo que es la puerta de la primavera que es súper chula la sacamos y vemos lo que tiene dentro pues la puerta de la primavera nos recibe con estos tonos así lo que es como lilas malvas unos verdes así más amarillitos y otros como verde agua y la pared así con alguna resquebrajada pero casi con tonos rositas así es una auténtica monada en el esquema pues igual en el antes no sé si lo he dicho pero bueno o sea todos los cuatro tienen pues cuatro tipos de punto punto completo medio punto backstitch y en este caso bueno en este caso no tenemos French knot o sea no tenemos nudo francés pero en otros puedes encontrarte además con algún nudo francés como estoy viendo aquí porque lo estoy viendo junto a la vez que vosotros pues ya veo aquí que hay un poco de locura con el tema del punto lineal ya digo un poco de locura en el sentido de que es un punto lineal en una ida 14 no es mucho más versátil como una Lugana pero bueno todo no se puede tener si yo quería un que estuviera impreso tiene que ser en una ida así que el punto lineal pues me aguanto y despacito y buena litra entonces tenemos aquí nuestro kit impreso mira van dos a dos dos con una forma de clasificación de los hilos y dos con otra la primavera y el invierno van igual y el verano y el otoño llevan otro esta forma de clasificarla a mí me gusta más por el tema este que os he comentado por el tema este que os he comentado que solamente tiene que tirar de aquí de lo que es la corbatita los colores son absolutamente divinos en este caso pues son 36 colores mira que paleta pastel más más bonita aquí están un poco más oscuritos ya digo que es absolutamente divino muy contenta con los cuatros y con esta colaboración y os invito por supuesto a que os paséis por la tienda porque ya digo que es una tienda que tiene muy buena mercancía mucha variedad a mí me ha gustado muchísimo y ya digo que he encontrado estos kits que andaba tiempo buscando impreso y no he encontrado en ningún otro sitio bueno pues espero que os haya gustado este vídeo os invito a que os paséis por la tienda de fans que ha sido tan generoso de darme a conocer sus productos y yo poder mostrarlos a vosotros y espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os acompañe en vuestro bordado porque es la finalidad y es lo que yo busco que os entretenga en vuestro bordado y haceros un poquito de compañía espero que estéis pasando unas navidades estupendas y maravillosas que hayáis tenido una entrada de año fantástica y ya digo que os mando desde aquí un abrazo muy 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 fuerte y muy grande os mando un besazo gigante os deseo todo lo mejor para este 2024 y nos vemos pronto amigos un besazo gigante